...hoy desde la Delegación de Familia y Salud de la Junta de Andalucía en Jaén... ...y yo como delegada quiero manifestar la repulsa ante las agresiones... ...que antes de ayer, el pasado día sábado, sufrieron... ...tres profesionales sanitarios del Centro de Salud de Virgen de Linarejo... ...una médico, un enfermero y un técnico de transporte sanitario... ...al mismo tiempo desde la Consejería de Salud y Familia... ...queremos brindar el apoyo, la solidaridad... ...tanto a estos profesionales que han recibido esta agresión... ...como al resto de profesionales que día a día trabajan... ...por dar un servicio de calidad a la ciudadanía... ...y sufren este tipo de altercados. Nosotros desde el Gobierno andaluz estamos trabajando... ...hace unas semanas se aprobó en Consejo de Gobierno... ...el modificar y el hacer un nuevo plan... ...de prevención de agresión en el ámbito sanitario... ...la semana, hace tres días, se reunió la primera vez la mesa... ...donde además de los sindicatos personal... ...y personal de la Junta de Andalucía, de la Consejería... ...también se han incluido asociaciones de usuarios también... ...para actuar con ejemplaridad... ...para dar soluciones más amplias... ...y que los profesionales sanitarios se vean acompañados... ...en todo momento, en el mismo momento que se produzca la agresión... ...yo quiero destacar y recordar que una agresión no resuelve un problema... ...que los profesionales sanitarios es un puntal básico... ...en lo que es la atención y que como tal... ...tienen que tener un respaldo y tienen que tener una relación... ...con el usuario, con el cliente de respeto y de confianza... ...y que para ello se tiene que trabajar mucho... ...en comunicar, en sensibilizar, en exteriorizar... ...y que la población sea consciente... ...de que las cosas no se pueden resolver a través de una agresión... ...es evitar una agresión como tal es muy difícil... ...porque son muchos los ámbitos y es transversal... ...influyen muchas situaciones sociales, culturales... ...también de recursos que sabemos que actualmente... ...por las plantillas están bastante apretadas o ajustadas... ...pero este no es el caso, el caso del pasado sábado... ...pues fue una agresión en un espacio público... ...en el que sin ningún tipo de motivación... ...sin ningún tipo de condicionante que hubiera podido justificar... ...que nunca se justifica ese tipo de agresiones... ...pues esta persona a la que se le estaba atendiendo... ...agredió al personal, al equipo del DECU... ...entonces nosotros estamos haciendo la revisión de este plan... ...pues para plantear unas medidas novedosas... ...como por ejemplo, para apoyar a los profesionales... ...que reciben una agresión desde el primer momento... ...o sea, desde el primer momento que se comunica... ...que hay una agresión, pues tanto un responsable del distrito... ...o el área de gestión sanitaria debe de acompañar... ...para que en lo posible poder acompañar, apoyar... ...y que el profesional se sienta respaldado... ...porque no debemos de olvidar... ...que además de lo que son los daños físicos... ...también están los emocionales... ...y eso es muy importante porque después influye... ...pues la motivación de esos propios trabajadores... ...influye también en lo que es el poder hacer... ...una medicina preventiva... ...y eso después va a afectar a la eficacia y a la efectividad... ...de lo que los ciudadanos perciben... ...entonces tenemos que, por lo menos... ...en un primer momento, esa atención... ...pues para, en la medida de lo posible... ...reestablecer esa estabilidad emocional... ...de los profesionales sanitarios. Agradezco su presencia porque demuestra... ...el compromiso de la Junta de Andalucía... ...de la Consejería de Salud... ...y de nuestra Delegación Provincial... ...de Familias Salud... ...en la no tolerancia, no vamos a tolerar estos actos... ...en la condena de todos estos actos... ...de agresiones al personal... ...y así mismo, como mostrar ahora mismo... ...nuestro apoyo al equipo del personal sanitario... ...tanto médico, enfermero como técnico del transporte... ...que sufrió la agresión este sábado... ...y entonces, concienciar a la sociedad... ...como muy bien ha dicho nuestra delegada... ...porque con esto, con las agresiones... ...nunca se consigue nada... ...y a un personal además... ...que su única preocupación es velar... ...por la salud de los ciudadanos... ...porque esté mejor... ...y bajo ningún punto de vista... ...se puede entender, ni comprender, ni tolerar... ...y después pues nos reuniremos... ...y veremos qué medidas... ...además del apoyo... ...en primera línea, el personal agredido... ...para ver si podemos evitar o minimizar... ...siempre, desgraciadamente, estos actos... ...primero, fundamentar la seguridad... ...tanto física y psicológica del personal... ...el apoyo, que se vean totalmente apoyados... ...en esos momentos que son difíciles... ...por supuesto, que la denuncia en el juzgado... ...para que ya sean los jueces los que determinen... ...las actuaciones a seguir... ...y otra serie de medidas... ...de barreras físicas o con recursos humanos... ...que ahora mismo, después pues... ...la delegada y yo, lo vamos a hablar.